Hola chicos, somos Blue Moon, estamos grabando el juego random de la semana, esta vez vamos a jugar un juego que se llama Inside. Sí, básicamente no sé qué, o sea, no sabemos mucho del juego porque la verdad es que lo vimos y dijimos, bueno, nos parece. Es un juego, lo único que sé es que es un juego de los creadores de limbo, que es otro juego que fue como muy popular hace un tiempo, que no lo jugamos así que lo podríamos jugar, y que es un juego como de suspenso, pero a la vez como de ingenio, porque tenés como que resolver. Sí, ven como que somos un nenito y bueno, estamos en un lugar muy tenebroso, veo miedo, así que vamos a tener que mirar, ¿no? Sí. ¿Se correrá acá? No sé. Los controles los vimos y como que no hay muchos controles, la verdad, es como que son bastante básicos. A ver si son saltajes. Es como que estamos en un bosque. Sí. Y es de noche. Sí, y tengo miedo que me aparezca, no sé, algo, ¿viste? Ay. Ay, no, no. ¿Qué? No, esas vallas no me gustan nada. Ay, hay un camino. ¿Qué es, es un auto? Ok. Ay, a ver, salta. Uh, despacio. ¡Está allá la gente! No, 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 para allá, para allá, metete desde el árbol. Pará, pará, quedate ahí, quedate ahí. ¡Ah! Oye, hay más gente. Sí, es verdad, pará, 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 pará. ¿Qué hacemos? Y pará, pará. ¿Qué, corremos para allá? Sí, corré para allá, corré para allá. ¡Ale, boludo! Ay, qué miedito. Esto igual me gusta mucho cómo se ve. Sí, están muy buenos los gráficos. ¡Ay, boludo! ¡Ay, no, qué hacemos! Y no, hay que avanzar. Y pero si nos matan... A ver, tirate. ¡Escondete atrás de eso! ¡Atrás de eso! ¡Atrás de eso! Quédate ahí. ¡Ay, la concha! Jodeme. No, no, no. ¡Van por allá! ¡Van por allá! ¡Ah, no! ¡Corré, corre, corre! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Corré para allá! ¡Dale, dale, dale! ¡Se fue para allá! ¡Ay! ¡Fucking jet! ¡Qué miedo, boludo! ¡Qué miedo! Están muy buenos los gráficos igual. Sí. ¿Qué onda esto? ¿Y ahora? Hay que salir para allá. A ver, ¿eso se puede abrir? ¿O tocar algo? ¡Ah! ¡Lo puedo correr! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Eso! Si, no me da miedo, despacito, despacito, despacito ¿Te imaginas que se mata? No sé si se puede morir Lo que está bueno del juego es que es 2D, o sea, solamente podés caminar hacia allá o hacia allá No podés caminar en profundidad Che, y ahora como subimos acá ¿No hay algo para saltar o...? ¿No podés agarrarte de la pared? Bueno Bueno, parece que lo hemos cagado Primero obstáculo, a ver, ¿no habrá algo para agarrar? ¿No habrá que mover esto? Ah, ¿puede ser? A ver, sí, sí, sí Sí Bien Más, más, más Eso, yo lo voy Vamos, vamos, amiguitos, vamos Está grabada la animación también No, de que si no te sacuré Opa Más para allá, ¿no? Eso Perfecto ¡Muy bien! Qué ingenioso que somos Somos muy inteligentes Sí, sí, sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Bajó muy rápido! ¡Bajó muy rápido la puntuadora! Quédate, 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 quédate Quédate, quédate, quédate ¿Y qué hago? ¿Corre? Y en algún momento vas a terminar ¿Corremos? Sí A ver, trata Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay Ay, los perros ¡Corremos! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Corremos! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamo, vamos, vamos! ¡La concha es el arroz! ¡Vamos! Ay, mierda ¿Qué es tu puta? Ay, no, sí, ¿verdad? Si ¡La concha es un arroz! Oh, esto juego es bueno, me lo ven No, sí, me ha miedo, me ha miedo, me ha miedo ¿A mí no ha miedo? ¿Qué fue eso? ¿Se murió un tributo? No sé No me viste lo puedo hablar, ¿no? No, o sea, la primera, pero no me gustó Y dejé de mirar ahí Me pareció un sonido triste cuando se murió alguien Ah, sí, sí, es verdad Ay, no, no, me da miedo ¿Cómo que aparezca la camioneta por ahí ahora? Escóndete, quédate, quédate, ¿te podés esconderlo? No, hay que correr Da concha No, ah, quédate, quédate, escóndete Bien, 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 bien Ay, bien hecho, bien hecho ¿Ahora? Sí, supongo que sí Ya veo que nos reencontramos de frente No, me da mucho miedo, me da mucho miedo Mira si le hacen algo Pensadme, no me gusta que traten mal a los nenes ¿Por qué somos un nene? ¿No podemos ser un viejo o una vieja? No, es que aparte me da intriga cómo ha hecho la historia Ay, la puta madre La puta madre La puta madre ¿Qué hacemos? No sé, tengo miedo Hay que correr encima, ¿qué hacemos? Sí, no sé si hay otra opción La concha La concha No, vamos a morir No, vamos a morir No, vamos a morir ¡Vamos! ¡Santa, santa, santa! ¡Santa, santa! ¡No frenes! ¡No frenes! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Está nervioso! ¡Ay qué mierda! ¡No! Vamos, vamos, vamos No te caigas, salta Vamos, salta, salta, salta No sé cómo hacer No sé, ay no, 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 otra vez Le decía, ok, suficiente Suficiente Miraba y le decía, no, de nuevo No, no, de nuevo Decía Ay, qué feo que le disparen ¿Por qué? ¿Por qué le disparan? ¿Y cómo hacemos? No, no, ay ya te veo, ya te veo, ya te veo Ay, concha Es que nos matan Ay, no me gusta, me pone muy nerviosa Acá no habrá que hacer algo ahí, en la cosa esa No, ay, no, es que Ay, 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 ay Eso, ay, hijo de puta Tírate, tírate, tírate Tírate, sí, sí, sí No, 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 no estoy настоящ prone Ajá, ahí de puta que me Legacy Vos dale, no más, sacá trauma Uh ¿Y ahora? No sé ¿Y ahora? ¿Qué hay? Te alumbra No es concha Corre, 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 te van a disparar Ay, no, vamos ¡No! ¡Qué malo joda! Había que salir. Bueno, bueno. No, ojo que no te podés quedar mucho abajo del agua, ¿eh? ¿Y si no? ¿Por este lado? No, no, para allá están los perros. Hay que salir para el otro. Acordate que este juego es todo 2D. ¿Seguro? Sí, sí, sí. O sea, ahí no pasa nada pero arriba están los perros. Hay que avanzar para allá. Ah, bueno, pero entonces ¿qué? Están muy buenos los gráficos. ¿Pero por qué? Capaz que hay que evitar la luz. Claro, es que viste que recién pasó eso. No, ojo con... Eso. Y ahora cuando pases la luz, volvé a salir. Salí, 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 salí. Antes de que te mueres. Y cualquier cosa, si ves que viene la luz te volvés a medir. No, pero creo que ya está, ¿no? ¡Qué miedo, boluda! ¡Qué miedo! Aparte se siente como real, ¿no? Como que es muy realista. No, me da miedo terrible. No sé si es miedo. A mí no me da miedo. ¡Es nervios! ¡Ay, chanchitos muertos! ¿Podemos comer? ¡No! Lo hacemos vegano. No, ay, tengo miedo. No sé, pero cruza rápido la calle por si viene la camelita. Y tirate, no queda otro. Adiós. Uy, se hizo miedo. Se rompió todito. ¡Hizo crack! ¡Ay no, no, no! ¿Cómo se llama? El maizal. Los cosas del maiz me dan miedo. Bueno, ¿dejemos por acá o seguimos un ratito más? No sé. No, creo que dejemos por acá. Bueno, chicos, si les gustó y les intriga, a ver cómo sigue esto, denle like y comenten abajo si les parece. La verdad que... Me gustó, me gustó. O sea, la idea era que sea un juego random, pero si la verdad que está interesante podemos estirarlo y hacer un par de episodios, a ver cómo termina, porque la verdad que está buena la historia, me parece. Me gustó. Así que bueno, chicos, si les gustó otra vez, suscríbanse, denle like. Y sigan en las redes sociales, como en Instagram y Twitter y Facebook, que lo vamos a dejar acá. Tal cual. Así que bueno, nos esperamos en los próximos videos. ¡Chau chau! ¡Chau!